Háblame de algunos indicadores que puedan denotar qué es eso de una experiencia, digamos, del empleado, porque pareciera eso algo como un poco, si se quiere, abstracto, ¿no? Cómo yo puedo atrapar en términos de medición de si yo me siento satisfecho o si la empresa me genera ese tipo de ambiente laboral o de experiencias positivas para yo sentirme mejor e identificado con esta cultura organizativa. Esa es la pregunta que recurrentemente hacen las juntas directivas. ¿Cómo aterrizamos eso para que no parezca algo esotérico, sino que tenga contenido y que tenga una forma de entenderlo al nivel que se habla en la gerencia, al nivel que se habla en una junta directiva? Entonces, muy sencillamente, hay muchos indicadores, pero yo lo primero que le digo es cualquiera de los indicadores duros que hoy ya usamos o que ya medimos dentro del proceso de fabricación o de tu servicio o de lo que tú quieras, te sirve. ¿Por qué? Porque a mejor experiencia que vive la gente, mejor es el rendimiento que estamos teniendo. O sea, una experiencia que tú estás viviendo o gente que vive buenas experiencias dentro del trabajo tienden a ser más productiva, tienden a tener menos reposo, tienden a tener menos ausentismo. Esos son indicadores duros que entienden cualquier gerencia, cualquier junta directiva y eso tiene asociado siempre un rendimiento económico que tú lo vas a ver al final del estado de resultados. En la última línea, tú puedes distinguir si las personas están felices o no están felices con las experiencias que están teniendo. Sin embargo, aparte, hay efectivamente, como tú dices, unas formas o unos KPIs que usamos para medir las experiencias puntuales. O sea, una de las cosas que tú puedes ir de lo general a lo específico quizás es el ambiente laboral. Puedes usar una encuesta de ambiente laboral. Nosotros usamos Great Place to Work. En este caso valga la publicidad para mis amigos de Great Place to Work, donde hemos sido premiados múltiples veces en varios países. Y eso es una forma general. Otra, que nosotros tenemos indicadores a partir de la herramienta que construimos para medir la experiencia propia de nuestros colaboradores. Esa experiencia se llama, esa herramienta se llama el Employee Journey Map o el recorrido del empleado. El recorrido del empleado mide las experiencias en los puntos de contacto. Toda experiencia del empleado y del cliente también se mide en estos famosos puntos de contacto, que son nada más y nada menos que los momentos donde tú interactúas, ya sea física o virtualmente, con la compañía. Una interacción, o sea, si yo voy a la página web de Proactivate, ya esa es una interacción. Y yo veo que la página web es chévere, es amigable, me gusta, me da la información. Ya yo me estoy generando una percepción positiva. Si al contrario, yo me busco Proactivate y no existe, ya mi percepción puede estar yéndose más hacia el otro lado, en el mapa de calor. Denémoslo así. Entonces, nosotros definimos ese recorrido del trabajador o del colaborador, en este caso, cuáles son sus puntos de contacto con nosotros como compañía y en cada uno de esos puntos de contacto evaluamos cómo está siendo tu interacción. ¡Gracias! Gracias por ver el video.